La oficina del alguacil del condado de Bexar, en Texas, inició una investigación penal en torno al traslado de 48 migrantes indocumentados venezolanos hacia la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Bajo falsos pretextos, fueron llevados a quedarse en un hotel por un par de días. Fueron trasladados a un avión donde volaron a Florida y luego finalmente volaron a Martha's Vineyard. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el traslado fue ejecutado para conducir a estas personas hacia jurisdicciones con beneficios migratorios. Nuestro mensaje para ellos es que no somos un estado santuario y es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitar ese transporte para que se puedan ir. Estas declaraciones generaron controversia entre organizaciones que apoyan a los venezolanos que emigran a Estados Unidos. Por ejemplo, IVAC estima que es necesario resguardar las fronteras. No sabemos quién está entrando. Ahí pueden entrar Marastruchas, ahí pueden entrar Hezbollah, ahí puede entrar quien le dé la gana. No podemos decir que son gente que vienen a pedir asignos políticos todos. Se está tratando de generalizar y generalizar siempre es malo. Estos son inmigrantes que están rompiendo las leyes de los Estados Unidos permitidos por la administración del presidente Biden. Al otro lado de la moneda, el Venezuelan American Caucus reclama que la decisión de De Santis sobrepasa indebidamente a las autoridades migratorias federales. Nosotros exigimos una investigación, exigimos que no se siga usando a los venezolanos como piezas en su tablero político. Somos seres humanos. Esto no se trata de izquierda ni de derecha. Esto se trata de lo correcto y de lo incorrecto. Es un derecho internacional pedir asilo. Esos venezolanos ya están aquí. Demagogia, engaño o violación de libertades civiles son algunas de las acusaciones contra el gobernador de Florida. José Bernadette, Voz de América, Miami.